Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Voy a aprovechar el parón de Liga CB que hay por la ventana de selecciones para hacer un análisis de lo que ha sido el mes de noviembre para Baskonia. El mes empezó cuando Iscrivanovic en el banquillo, con la derrota contra Maccabay Talaviv, que quizá esa derrota supuso ya una estocada mortal prácticamente para Dusko, yo creo, ya a partir de ese viernes, ya empezaron a saltar los rumores sobre posible cese, se empezó a aumentar ya que incluso podría venir ya Spagia, no se dijo el nombre, pero se dejó caer. Y bueno, después de ese partido, salvo un match ball en ACB contra Bricaja, en un partido muy loco, con muchos triples, en el que al final la victoria podía haber caído por cualquiera de los dos equipos, ganó Baskonia. Y después vino el partido tan infame contra el Barcelona, el que apenas se compite, el Barcelona ha jugado con Baskonia, y creo que ya fue lo que definió ya la caída de Ivanovic. Baskonia jugó dos días después en Gran Canaria, seguramente la decisión ya estaba tomada, allí se perdió otra vez, un partido que Baskonia fue ganando por poca diferencia, pero iba ganando, lo llevaba más o menos bien, solo que el último cuarto terrible hizo que Baskonia perdiese en las palmas. Y a partir de ahí ya vino el cambio de entrenador, porque ella llega en Eben Espagia, con cuatro partidos por delante, con tres partidos de una semana, que ella mismo dice que apenas va a tener tiempo para preparar nada especial, ni para hacer ajustes. Y bueno, lo que sí me llama la atención y quiero resaltar es que el entrenador de Espagia viene sin ningún ayudante apoyándose en el cuerpo técnico que tenía Dusko. Si bien es verdad que me parece a mí que el entrenador ayudante directo de Espagia es David Gil, a menos por indicaciones, por cómo hablar en cancha, parece que se sustenta más en las indicaciones, explicaciones de David Gil que no en Murat, el entrenador turco que llegó de Besitkas, de la mano de Ivanovic. Si bien es verdad que con Ivanovic prácticamente es un entrenador que se suele apoyar muy poco en los ayudantes. Así que es verdad que Espagia ha necesitado, al final, asesoramiento y consejos y yo sí le veo que se levanta mucho, habla mucho con David Gil. El caso es que Espagia, el balance de derrotas y victorias es 2-2, gana muy bien en su estreno contra Estrella Roja, en un partido en el que se anota mucho, se pierden muy pocos balones y bueno, no es que se empiece a tener un sello ya Vasconia, pero bueno, es un partido que supone una lavada de cara importante con respecto a los partidos anteriores. Luego llega el CSK, el CSK viene un poco irregular después de perder en Barcelona, después de perder varios partidos y gana en Vitoria. El Vasconia es un partido que lo pelea, que no se va de partido en ningún momento, pero otra vez llegan las pérdidas de balón que hacen que el Vasconia apenas pueda competir en un partido disputado, pues con 20 balones perdidos casi no tienes opciones a ganar al final. Luego llega el único partido ACB con Espagia que hemos tenido, que ha sido contra Moraván, que es un partido muy difícil, en el que se resuelve el final a base de triples con Jason Granger muy inspirado, Jason Granger que después de ese partido es nombrado el mejor jugador del mes en ACB. Y por último viene el cuarto partido de Espagia y el último del mes de noviembre es contra Real Madrid, que se pierde por 28 puntos, partido en el que supone un paso atrás terrible, muy similar a lo que hizo Vasconia contra el Barça en el Palau. Prácticamente el Madrid juega a placer, domina todas las facetas del juego, Vasconia pide balones, no mete, falla, y deja al equipo con muchas dudas. Desde el último partido, el próximo partido va a haber una semana para preparar y a Espagia le va a quedar cinco partidos de Euroliga de primera vuelta, cuatro fuera de casa y uno en el WESA contra Sveil-Villerben. Vamos a ver cuántos partidos puede sacar Vasconia, el hecho de que sea fuera de casa complica bastante las cosas, ya que hasta ahora en Euroliga Vasconia solo ha ganado en Berlín. Vamos a ver si ahora en Kaunas, que parece que es el último equipo clasificado, hay opciones de ganar. También en ese sentido, repasando la clasificación de Euroliga, me llama la atención un dato de Vasconia, que es el equipo con peor diferencial de puntos, tiene un menos 123, antes era el Zalgiris como colista, que tenía el peor diferencial, pero ahora con la última derrota contra el Madrid, supone que el Vasconia cuando pierde lo hace por mucha diferencia de puntos. Y eso, bueno, de cara a posibles empates futuros, igual puede pasar factura. Pues lo que comento, vamos a ver si Vasconia, aparte del cambio entrenador, hay un nuevo jugador, porque, bueno, de estos ocho partidos de noviembre, en los últimos cuatro, el Vasconia no se ha jugado con un pivot menos, aparte de la lesión de Peters, Costello tiene un problema en la rodilla, que por precaución hace que no juegue, no esté participando, y, bueno, el día de hoy domingo todavía no se sabe si va a haber nuevos refuerzos en el interior, si parece, claro, que hace falta alguien que aporte, sobre todo defensa, más intimidación, aunque el Vasconia está notando mucha falta, ¿no?, el poder tener más posición en la zona, para que no anoten tantas bandejas, tantas canastas en robot ofensivo, el Vasconia yo le veo, eso, que le anotan muy fácil en la zona, y si no es con un Costello sano, pues habrá que traer a alguien, vamos a ver si Landry Noco sigue en el alero, parece que se iba a cortar, todavía, claro, con la lesión de Costello, había precipitado rescindirlo, no sé si qué va a pasar con él, también lo de Costello, pues no ayuda a aclarar la situación, pero sí que yo veo que es necesario reforzar el equipo en el juego interior, y nada, pues sin más el balance, de ocho partidos, pues ha sido con tres victorias, Moravank y Unicaja en Liga, y el partido de Brestria-Roja en Euroliga, vamos a ver si diciembre, ese es más favorable, en partidos de ACD, el escone todavía se puede aferrar, a clasificarse a Copa, son rivales que no están en la parte alta de la tabla, salvo Barcelona, y en Euroliga, pues la cosa sí que parece más complicado, estamos a tres victorias del octavo, pero los coniores parece que están muy lejos de competir con la mayoría de equipos, ahora mismo, es la realidad. Bueno, hasta aquí el análisis de Basconia, el mes de noviembre, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!